...la frontera, menos inmigrantes de manera ilegal, pero irónicamente son más los que han muerto en su intento. Así lo revela una organización que se dedica justamente a tratar de que eso suceda, es decir, evitar que quienes intentan cruzar fallezcan por falta de recursos. Pedro Ultreras fue hasta el desierto de Arizona y nos cuenta. Recorren el desierto de Arizona suministrándoles agua a más de 50 estaciones entre Arizona y Sonora, México. Pero cada vez parecen ser menos los migrantes que pasan por esta región. Aunque eso no significa que están dejando de cruzar. La gente está brincando, sin papeles, a riesgo de sus vidas. Eso es la pura verdad. Fronteras compasivas de Tucson, Arizona, ha visto un descenso en el cruce de inmigrantes en el sector de Tucson, aunque dicen que están cruzando por otras partes y están muriendo más. El gobierno tiene todo esto cerrado con el pensamiento que nadie va a tomar el riesgo de cruzar por las montañas y el desierto tan peligroso, pero en realidad, sí están tomando riesgo. Juanita Molina, directora de Fronteras Compasivas, manifiesta que este año ha sido más mortal para los migrantes que el año 2012. Desafortunadamente, han habido 21 personas más que hemos encontrado en el desierto este año que encontramos en esta misma etapa del año pasado. Las muertes que la Oficina del Forense del Condado de Pima reporta en el periodo de año calendario son 146 entre enero primero y septiembre 12 de este año. Pero en todo el año pasado hubo 157, o sea, 11 más que las reportadas hasta ahora, pero aún faltan tres meses para que concluya el año. Están proyectando que van a encontrar entre 170 a 180 personas este año, entonces ha subido el número. Sin embargo, la Patrulla Fronteriza muestra números diferentes, pero basados en el año fiscal que corre de octubre primero a septiembre 30 del año siguiente. 171 muertes hasta el 31 de agosto de 2013 en el estado de Arizona, comparadas con 181 muertes del año pasado. La Patrulla Fronteriza también reporta un ligero aumento de aprensiones. Hasta el 31 de agosto del presente año hubo 300 más que el 2012. También se ha confirmado que han aumentado los rescates a estas personas. La razón, dicen los grupos humanitarios, es porque cada vez están intentando cruzar por áreas mucho más remotas. Los rescates a inmigrantes en el mismo periodo de tiempo fueron 763 comparados con 562 del año pasado, un aumento del 23%. Nosotros hemos visto, especialmente con la muralla fronteriza, que la gente tiende a morir más cerca a la línea internacional con México y más lejos del camino. En el desierto de Arizona, Pedro Ultreras, Univision.